Es un placer para nosotros recibir al doctor César Pina Toribio, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, una persona con una dilatada hoja de vida y experiencia en el que hacer jurídico, político y sobre todo con una gran experiencia en administración pública. Doctor, para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias, el honor es mío, la distinción es para mí y espero tener la oportunidad de contribuir entonces a que este programa sea efectivo en términos de llevarle algún tipo de buenas nuevas al público. Así es, de seguro que así será. Antes de abordar los temas fundamentales en cuanto a lo que es el proceso electoral y sobre todo la situación y las complejidades que se han suscitado en torno a la conformación de la boleta electoral y todos los temas que ahora mismo están en la palestra pública relacionados con este proceso, queremos que la teleaudiencia de Lenis García Opiniones conozca un poco de su trayectoria en esta parte que hemos denominado lo personal. Y a propósito, sabemos que recientemente usted cumplió 46 años de haberse investido como abogado, entonces en ese sentido le vamos a presentar unas imágenes de una institución educativa que de seguro tiene un gran significado para usted, para que nos comente sobre la misma en cuanto a su experiencia como alumno y luego como catedrático. ¿Qué significado tiene para usted? Bueno, para mí la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue una de las instituciones que me impactó más. Tener la oportunidad de hacer la carrera, bueno, debo decirle que yo soy egresado de la escuela pública, hice toda mi educación primaria y secundaria en escuelas públicas y hice mi educación universitaria en una universidad pública. Y me siento muy agradecido de la universidad autónoma de Santo Domingo, sobre todo en el periodo en que me tocó ser alumno, vivió una transformación importantísima y constituyó también un faro en favor de muchas situaciones, pero fundamentalmente en favor del respeto a los derechos humanos y inspiradora de compromisos con la justicia social, con el desarrollo, con el progreso en sentido general. Ya luego, como docente, fui profesor durante unos 13 o 15 años y fui director del Departamento de Derecho. Me dio entonces también una dimensión diferente. ¿Y cuál es la materia que usted impartía en la UAS? Bueno, en esa época uno entraba con la materia que tuviera en concurso y de ganar, pero fundamentalmente me concentraba en el área penal, derecho penal general, derecho penal especial y finalmente me quedé siendo solo profesor de derecho procesal penal, que también lo fui en la Universidad Iberoamericana, de la que tengo también un magnífico recuerdo y a la que le tengo una gran gratitud. Su experiencia en este casi medio siglo de ejercicio, ¿cómo considera usted que ha cambiado, que ha evolucionado tanto nuestro sistema de justicia, pero también el ejercicio del derecho en nuestro país? Yo tengo la convicción de que a partir de las reformas que se dieron primero en la Constitución, de la Reforma Constitucional de 1994, que tuvo un par de años sin que concretara en la realidad y que luego en el 1996 y con el gobierno del doctor Leonel Fernández, se inició un proceso interesantísimo de adecuación, de puesta al día del Poder Judicial. Y fue un esfuerzo loable en términos de la incorporación de gente joven a la que la propia institución se ocupaba de darle formación y capacitación adecuada para los roles que tendrían que realizar. Y de la misma manera, también con el auge de otras universidades, la clase profesional del derecho también cambió notablemente. Yo he dicho ya muchas veces que tengo un gran respeto y admiración por los abogados que jóvenes, o no tan jóvenes que en este momento están ejerciendo la profesión, que hay un gran número, que no lo había así en mi época, un gran número de verdaderas estrellas, a pesar de ser jóvenes. Como resultado de que ha crecido la oportunidad de prepararse, de especializarse, y se han además modernizado, adecuado, actualizado, muchísimas instituciones de carácter jurídico y de carácter judicial. ¡Gracias!